El ayuntamiento festejó esta mañana a sus secretarias, esto por motivo de su día, el cual año con año les organiza. En el Salón Candilejas, el municipio organizó este evento a cerca de 200 secretarias, el cual presidió la presidenta del DIF municipal, Aidea Armendariz de Garfio. Santiago de la Peña, oficial mayor, fue quien dio el mensaje de bienvenida y señaló que existe la instrucción por parte de Javier Garfio de tener trato amable y eficiente para los ciudadanos, pero no solo a la comunidad en general, sino también a todo el personal. Ahí anunció que a partir de hoy les depositarán el bono correspondiente a dicho festejo y que tendrán el día libre. Mientras tanto, Aidea Armendariz, presidente del DIF municipal, afirmó que las secretarias son parte fundamental de la administración, ya que funcionan como conducto importante para la ciudadanía con la administración.